Decreto 4.725 de 2005 Diciembre 26, por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones constitucionales ilegales, especialmente las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 564 de la Ley 09 de 1979, el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 42.3 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, Decreta, Capítulo 11, Disposiciones Finales, Artículo 88. Del Reporte de Información. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, según los parámetros del presente decreto definirá lo relativo a los reportes, su contenido y periodicidad, que deban presentar los titulares de registros sanitarios y permiso de comercialización, los laboratorios y establecimientos fabricantes de los productos de que trata el presente decreto a las autoridades delegadas. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, procesará y analizará la información recibida, la cual será utilizada para la definición de sus programas de vigilancia y control. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, remitirá al Ministerio de la Protección Social un consolidado anual de la información correspondiente a los informes de los equipos biomédicos clasificados como de tecnología controlada presentados por los titulares de permiso de comercialización, en los formatos y con la información que el Ministerio de la Protección Social establezca, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. § 2º. La falta de reporte de información por parte de los titulares del permiso de comercialización sobre los equipos biomédicos clasificados como tecnología controlada dará lugar a la cancelación de dicho permiso. Artículo 89. Grupo Asesor. Corresponde a la Sala Especializada de Insumos para la Salud y Productos Varios de la Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, será el órgano asesor de la Dirección General del INVIMA para los efectos de la aplicación del presente decreto. Artículo 90. Vigencia y Derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial las contenidas en el Decreto 2092 de 1986. Públíquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D. C., a los 26 días de diciembre de 2005. Álvaro Uribe Vélez, el Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, Nota, publicado en el Diario Oficial 46134 de diciembre 27 de 2005.